Bien, a esta hora establecemos nuevamente un pase con nuestro compañero Luis Enrique Araujo en el cuartel de la montaña. Sí, en este momento hacemos esta transmisión para informar al pueblo venezolano que hace su acto de llegada a la clausura del encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien en estos momentos se dirige al set principal, donde todos estos hombres y mujeres de ideas que durante el día de hoy hemos presentado a lo largo de las transmisiones que realizaron el set de televisión, le esperan para tener una conversa acerca de la importancia del momento histórico que vive Venezuela, que vive los pueblos del continente, que vive América en pleno. Por estos motivos el presidente de la República se aproxima a este set principal para acompañar estas discusiones y estos encuentros que nacieron precisamente hace 10 años, en el 2004, por iniciativa del comandante eterno Hugo Chávez, quien tuvo la idea fundamental de unificar todas aquellas voces del continente. En estos momentos el presidente hace una parada en uno de los lugares emblemáticos, donde todos los días a las 4 y 25 de la tarde salen las albas en memoria, en homenaje, al hombre que transformó la conciencia política del pueblo venezolano y que avanzó a lo largo de todo el continente. Sigue el presidente de la República avanzando hacia el cuartel de la montaña, lugar donde le esperan los intelectuales que hemos venido presentando durante el día de hoy. Es este momento, sin duda otro momento histórico de la revolución bolivariana. Los hombres y mujeres que tienen esperanza y fe en que es posible acabar con las relaciones inhumanas que plantea el capitalismo tienen sus esperanzas en Venezuela. En estos momentos el presidente de la República, Nicolás Maduro, se aproxima al lugar donde está sembrado el gigante latinoamericano, el hombre que parió esta revolución y que desde este mismo cuartel de la montaña, un 4 de febrero de 1992, apostó todo a transformar políticamente este país y sin descansar ni un minuto y enfocado en hacer esa transformación, lo logró. Lo logró en la medida que Venezuela ha avanzado superando todas las limitaciones sociales en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a formación incluso universitaria. Es decir, es Hugo Chávez el padre no solamente de esta red que el día de hoy se concentra acá en el cuartel de la montaña, sino también es el comandante eterno Hugo Chávez, el padre de los acontecimientos de esta inmensa América Latina, que el día de hoy trae sus voces beligerantes, sus voces revolucionarias, acá, al cuartel de las montañas. Hacemos espera en estos momentos, el presidente de la República se incorpore al set principal, donde va a conversar con estos hombres y mujeres que siguen luchando con sus ideas, con la esperanza de poder transformar radicalmente la realidad venezolana. Sigue el presidente de la República siendo acá, esperado en el set principal, donde ya este pueblo que ustedes han observado durante la mañana de hoy y que le hemos acompañado a transmisión, mantiene plenas convicciones en las transformaciones políticas y sociales que la revolución bolivariana va y sigue impulsando. Por estos motivos, el día de hoy, el presidente Nicolás Maduro hará acto de llegar y de incorporación a estas discusiones que sin duda demuestran los niveles de conciencia que siguen avanzando en el pueblo latinoamericano. Sigue estos hombres y mujeres que se encuentran acá haciendo estatua de espera, pero vamos a escuchar inmediato la presentación del grupo musical que se presenta en esta clausura de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Damos la bienvenida al patio central del cuartel de la montaña 4F, al presidente obrero, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Gracias. 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 lucha. f � mientras Para poder garantizar la consolidación de esta revolución, los años que vienen tienen que ser años para la consolidación, para demostrar que los saltos de conciencia que ha dado el pueblo venezolano pueden lograr ser irreversibles, irreversibles y permanentes, como lo decía Robert Serra. Es la tarea fundamental de cada revolucionario, por eso él también acá se encuentra con nosotros en este encuentro de manera simbólica, espiritual, pues sus palabras alimentan los acontecimientos que se siguen viviendo en la patria de Bolívar. Y sigue el presidente de la república saludando en esta oportunidad a Piedad Córdoba, una de las mujeres que más esfuerzos ha dado para lograr la paz de su patria, ahora a Manuel Zelaya, también a una de las mujeres que estuvo al frente ante aquella conspiración contra el pueblo de Honduras. Y es los acontecimientos que se viven acá, en el cuartel de la montaña, son los acontecimientos que se suscitan en este momento histórico, que ponen sobre esa tarima que ustedes observan a hombres que representan a pueblos, a hombres elegidos por sus pueblos, que sus pueblos han abrazado por el carácter del apoyo que estos han brindado a través de su filosofía, de sus teorías, de sus aportes teóricos, de su construcción diaria de una revolución diferente para poder garantizar que los sueños de los libertadores de la patria grande se consoliden. Y también como se han venido consolidando acá, en la patria de Bolívar, y que el día de hoy escucharemos reflexiones importantes sobre este momento histórico al que los venezolanos deben prepararse y que les tocará vivir para consolidar uno de los proyectos más grandiosos resultado de la primera revolución popular en la historia de la humanidad, la cual comenzó con aquella elección del comandante eterno Hugo Chávez y se consolidó con aquella respuesta popular del 13 de abril de 2002. Una rebelión popular, militar, de ideas, de paz, para consolidar el proyecto nacional Simón Bolívar, como lo dejó claro el comandante eterno Hugo Chávez. Continúa el presidente de la República conversando con estos hombres y mujeres que vienen a aportar sus esfuerzos, su aporte del pensamiento, su elevación de conciencia, que en algún momento ya han podido tener alguna luz, atraer esa luz hasta acá, para continuar iluminando la esperanza de los pueblos de América. Sin duda, un escenario del cual podemos sentirnos partícipes y nos hace tener plena conciencia el momento histórico que vive la patria. Son más de alrededor de 300 personas intelectuales, de líderes de movimientos sociales, de artistas que vienen hasta acá, hasta el cuartel de la montaña, lugar donde está sembrado el gigante, para decirle a Hugo Chávez, decirle al pueblo venezolano, aquí estamos con ustedes. Por eso la música que escuchan de fondo es la música del pueblo de Bolivia, el cual se resiste contra la hegemonía occidental y que hoy se manifiesta acá como una fiesta, una representación de las victorias que alcanza esta América Latina. Escuchemos sus cantos. Escuchemos sus cantos. Escuchemos sus cantos. El abrazo de mi gente con la justicia social. Somos más, con el pueblo somos más, 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 contigo somos más. Somos más, con el pueblo somos más, 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 contigo somos más. Y con toda Latinoamérica somos más. ¡Ale, ale, a Venezuela! ¡Porque ya despide! ¡La patria sigue! ¡Ale, a Venezuela! ¡Ale, a Venezuela! ¡Ale, a Venezuela! Somos más, con el pueblo somos más, 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 contigo somos más. Somos más, con el pueblo somos más. Más, 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 contigo somos más. Somos más, con el pueblo somos más. Más, 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 contigo somos más. Somos más, con el pueblo somos más. Somos más, 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 contigo somos más. ¡Ayaya Nicolás Maduro! ¡Ayaya! Los pueblos de Bolivia manifestándose acá en este acto cultural e intelectual de los pueblos latinoamericanos y del mundo en homenaje a la revolución bolivariana en esta clausura de las redes intelectuales. El himno nacional de la república bolivariana de Venezuela. Bolivia, mi padre plena, lo hemos visto Bolivia. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¿Vale? Muy buen 194, le pregunté en silencio, oito? Creo que más, más, menos. Amén. 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 Amén.